Y pasando a otra información, como ya le hemos comentado que este espacio es de usted, vamos a la siguiente denuncia ciudadana. Esta es la situación que viven habitantes de Minatitlán, Veracruz, al intentar cruzar las avenidas más transitadas de la ciudad. Recibimos una denuncia ciudadana donde nos decían el riesgo que corre la gente al cruzar una calle. Nos referimos a la avenida Justo Sierra de Minatitlán, Veracruz, donde la ciudadanía tiene que esperar a ver quién se conmueve y le cede el paso. Por ello, preguntamos a las personas que transitaban por ese lugar cuál era la opinión acerca de esta avenida. Falta semáforo y falta topes también, porque aquí la gente tiene que torear los carros para poder cruzar. Y a veces hay familias que vienen, hay mujeres que andan con sus niños cargando y no pueden cruzar fácilmente. Pues lo que pasa es que se podía poner topes o un semáforo para que puedan pasar, porque así corre un apelido a la carretera. Y lo que pasa es que no tenemos un acceso peatonal, un topes, poner topes cuando menos, para poder pasar aquí en esta parte, porque aquí nos ponemos para ir a trabajar. Es difícil, ¿no?, pasar aquí en esta parte de la ciudad. Asimismo, preguntamos a las autoridades correspondientes, a lo cual nos contestaron que no era factible poner un semáforo. Lo del semáforo, le digo, se ha checado y no es factible. No es factible porque, pues es cierto, hay mucho tráfico, pero ahí a la altura del monumento al flechador tenemos unos topes, tenemos un reductor de velocidad. Lo que pasa es que la gente no está acostumbrada a cruzar ahí en las esquinas y poco a poco se están dando las pláticas a las escuelas, a la ciudadanía en general, para que sepa cómo conducirse en la vía pública.